¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición, a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Como ustedes saben, lo normal es que acá nosotros le hagamos noticias. Y efectivamente les he subido una. Y les he subido otro, nuestro canal hermano que se llama La Nueva Revolución Live. Ahí usted puede ver las otras noticias. Pero en este día quería hablar de un tema muy trascendental, de lo que va a suceder el día de hoy. Como usted sabe, hoy son las elecciones de nuestro gran partido, nuevas ideas. El partido que no es manejado por una cúpula, por imposiciones, como si lo es por el Partido Arena, como si lo es por el FMLN, como si lo es en diferentes partidos políticos. En este caso, para la democracia partidaria, la nuestra, tenemos más de 7.000 candidatos. Muchísimos más que cualquier otro partido. Cada uno, el FMLN y Arena, ellos tienen 84 candidatos. Nosotros tenemos 7.000. Usted que es afiliado a Nuevas Ideas, tiene una gran responsabilidad de todo lo que usted va a elegir. Porque usted va a elegir a los guerreros, aquellos que nos van a representar, aquellos que no solamente van a erradicar a los diputados malos, a los mismos de siempre. Usted no solamente los va a ir a sacar, usted si es elegido, no solamente los va a ir a sacar a ellos del curul. Usted tiene una misión todavía mucho más difícil y es erradicar la ideología clasista. Esas ideas estúpidas y prejuicios que nos impusieron los mismos de siempre a través de sus diputados. Arena, del FMLN y el PCN y el PDC. A través de ellos empezaron a tener un control mental. Hace unas cuantas horas yo hacía una reflexión allá en mi estudio. Yo tengo un lugar donde me dedico a hacer algunos escritos y elaborar algunos temas de los cuales yo doy coaching, como se los he dicho, que es parte también de mi función laboral. Entonces estaba preparando unos temas y en eso empezaba a recordar algunas cosas que todavía tenemos, incluso de la época precolombina o incluso ese cristianismo que llegó junto con los españoles cuando llegaron y nos cambiaron prácticamente de religión. Bien, ellos empezaban a acuñar básicamente en Mateo 5.3, por ejemplo, empezaban a acuñar aquel verso que decía el maestro Jesús decía bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Usted lo ha escuchado y así nos empezaron a vender la idea que hay que ser pobre porque el pobre de él es el reino de los cielos. Y en Mateo 19, en el 23.30, empezaba a decir un versículo que era un poco diferente. Decía algo así como que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces empezaban a decirnos que era mejor ser pobre porque así ganábamos el cielo, pero ser rico eso era malo porque ser rico no íbamos a entrar al cielo. Entonces nos robaban al pueblo, nos quitaban todo lo nuestro, todo nos lo empezaban a quitar y nosotros los pobres de aquel entonces empezamos a decir bueno se van a ganar el infierno porque ahora son ricos. Y nosotros limitándonos con alimento, con ropaje para nuestros hijos, con alimento para nuestros niños, con unas casas de cartón como decían las canciones. Teníamos el reino de los cielos. Desde hace un momento, hace muchísimo tiempo, cuando comencé a formarme de una manera bastante diferente, empezaba ya a reflexionar. De hecho desde los siete años empezaba a cuestionar. Le voy a contar un poco porque esto es una cosa de amigos, este canal usted sabe que también trato de hacer conciencia. De toda mi familia yo fui el único que nos hizo la primera comunión, de todos. Y eso es que somos una familia numerosa. Siempre me rehusé y siempre recibí muchas regañadas de parte de mi abuela a quien amo mucho aún, aunque ella ya no está en este planeta, pero la amo mucho. Entonces yo fui el único que nos hizo la primera comunión, de toda mi familia, porque siempre me rehusé, siempre cuestioné todas esas cuestiones, todas esas cositas. Incluso un día en el sacerdote, me acuerdo que entré en pleno debate en una misa y se molestó conmigo. Yo le dije pues si usted está para responderme y me dijo va a haber su tiempo. Le digo pues ya llevo como seis meses y usted siempre me ignora. Pues entonces ahora tuve que hacerle la pregunta, pero siempre he tratado de cuestionarme todo. Y bueno, la cuestión para no darle tanto a eso es que empezaron a vendernos esa idea de que el rico es corrupto y entonces ese rico ser malo. Ser malo es ser rico y ser rico es malo. Si usted se mantiene pobre, usted tiene el reino de los cielos. Es usted, de hecho, en las iglesias, fíjese usted, en todas las iglesias del mundo, la mayoría que va a la iglesia hay gente pobre de escasos recursos. Los ricos casi no asisten. Eso es muy raro. Entonces usted puede pensar, claro, es que ellos no se van a ganar el reino de los cielos. Nosotros los pobres sí, hay que vivir pobres porque entonces vamos a vivir en el cielo. Esa idea empezó a estar anclada. La sociedad comenzó a estar evolucionando, pero la idea seguía ahí anclada. Hoy hemos llegado hasta este pleno 2020, donde los ricos le roban todo a los pobres y los pobres no hacen absolutamente nada. Incluso seguimos votando por los mismos corruptos de siempre. Ahí tienen a un Norman Quijano que se va a jubilar en la Asamblea Legislativa. Es parte de toda la calaña de daños que nos hicieron y se van a graduar. Muchas personas más están ahí en la Asamblea. Un Rodolfo Parker, un Chico Merino, que siguen ahí. ¿Por qué? Porque no cambiamos ese chip. No podemos volver a repetir la historia. Incluso hoy, yo se lo digo, el reino de los cielos también puede estar acá. Nosotros le tenemos que decir a los ricos y a todos los diputados que van a ser electos, que hagan que los ricos devuelvan los robados a los pobres, porque los pobres también necesitan y tienen todo el derecho de vivir bien como hijos de Dios. Dios no nos ha mandado acá a estar sufriendo, a estar sabiendo si mañana comemos o no comemos. Mientras hay una pequeña élite en El Salvador que todos los días tiene para comer y hasta para botar la comida. Que cuando hubieron las protestas y los cacerolazos, mientras el pueblo andaba viendo cómo hacía para comprar huevos, para comprar pan. Esa gentuza tenía para estar tirando juegos pirotécnicos en forma de protesta. ¿Usted cree que eso es igualdad? Yo creo que usted debería de quitarse ese chip, de estar pensando que porque usted es pobre, usted va a ganar el reino de los cielos y por eso no hay que reclamarle al rico lo que a usted le han robado y que él es rico a causa de lo que le robó al pobre. Hay ricos buenos y hay ricos malos. Hay positivos y hay negativos. Hay personas que son millonarias pero lo han hecho a fuerza de trabajo y hay otros que se han hecho millonarios y poderosos en el país a base de robarle al pobre. Por eso es la urgencia que ellos tienen todo el tiempo de querer financiar siempre a partidos políticos corruptos. Financian más dinero, dan más dinero, mejor dicho, a los partidos políticos que al mismo pueblo para que viva bien. A Javier Simán, cuántos nosotros no sabemos cuántos miles y millones probablemente entrega al partido arena, pero cuando el pueblo necesita le daba una bolsita de arroz, un colchón, viendo que su casa estaba por caerse. Ya debemos de quitarnos ese chip estúpido que hemos venido teniendo y que los medios de comunicación no nos han ayudado en nada porque los medios de comunicación nos adormecieron en vez de despertarnos. Hace unos días yo le decía a una a una persona a una clienta que tengo le dije mire usted debería de dormir menos y despertar más. Y a usted que me está viendo hermano suscriptor también se lo repito usted y usted votante afiliado duérmase menos y despierte más. Usted tiene un catálogo descomunal de muchos precandidatos que están ahí queriendo ir a luchar por usted, pero también no podemos negar que hay muchas personas que brincaron de arena hace seis meses y hoy lo vemos aquí supuestamente luchando a través de nuevas ideas. El fraude difícilmente va a poder existir a mi forma de ver en estas elecciones, lo digo por una sola razón, porque es usted el que va a elegir. ¿Cómo es posible que a usted lo vaya a engañar alguien que usted ha estado viendo en arena, en el frente, en la candidatura pasada, con fotos con Carlos Calleja, con fotos con gente del FMLN, con fotos con Norman Quijano, poniéndose el chaleco de arena? Pero hoy usted lo ve que va a luchar por el pueblo. Si usted hace eso es porque usted quiere hacerlo. No puede existir fraude. Muchas personas dicen no es que mira hay un infiltrado, infiltrado. Yo creo que infiltrados son todo porque la gran mayoría tienen pasado político. La gran mayoría tienen pasado político. Incluso yo he visto gente que estaba trabajando en el gobierno, que estaba apoyando en su pasado arena. Y hoy lo veo en nuevas ideas. Pero aquí nadie puede ser engañado, al menos que uno quiere engañarse solito. Nuevas ideas es abierto hacia todo el mundo y cuando es todo el mundo es a todo el mundo. No puso filtros porque poner filtros probablemente no todos los pasaba. Y yo estoy convencido que hay gente que pudo haber cambiado. Difícilmente cambia en seis meses, pero lo puede haber hecho, puede haber hecho el hecho de cambiar toda su mente y decir bueno, arena era lo malo y hoy me voy a pasar a nuevas ideas. Perfectamente pudo haberlo hecho, pero no va a caber que usted diga que hubo fraude y que hay infiltrados. Claro, hay infiltrados, muchos. Seguramente hay, hay cientos, probablemente quizás sean hasta miles los que hay. Pero recuerde que es usted el que lo va a elegir. Aquí en la nueva revolución yo voy a llevar muy de cerca todo eso. Voy a estar atento a las comunicaciones. Voy a estar, si tengo contactos con alguien que me explique qué está pasando, pues lo voy a hacer perfectamente sin ningún problema. Pero en estas elecciones, usted que es precandidato, sepa que usted va a elegir a aquellos que se van a ir a dar duro. Usted en su momento no va a poderse quejar que los diputados de nuevas ideas son corruptos porque ustedes los eligieron. Entonces, si no quieren diputados corruptos, no elijan gente corrupta. Si ustedes no quieren alcaldes corruptos, no elijan gente corrupta. Si usted no quiere infiltrados, no vote por infiltrados. Hoy usted tiene el poder. Usted no va a poder echarle la culpa a nadie más. Yo le hago una reflexión. Cuando erradiquemos arena y el FMLN, vamos a seguir teniendo probablemente los mismos problemas. ¿Y ahora a quién vamos a culpar? Vamos a crearnos un enemigo y a ese enemigo imaginario le vamos a empezar a echar la culpa. ¿O a quién? Va a haber un momento que tenemos que sernos responsables de todos nuestros actos. Yo, yo sinceramente le recomiendo que vea bien todos los perfiles, todos. Yo desde esta palestra de la nueva revolución siempre voy a apoyar a aquellos que se han elegido. Aunque yo no esté de acuerdo o aunque yo no vote por ellos, yo voy a estar 100% con todos aquellos que la gran mayoría hayamos elegido. En la asamblea legislativa, usted se va a jugar que Raúl Melara termine preso para que pongan un fiscal del pueblo. Usted va a jugar por una sala que esté con el pueblo. Muchas cosas más que estén del lado del pueblo y no sirviendo al lado de los ricos, al lado de Javier Simán. Queremos que usted reflexione de todo esto. Así que muchísimas gracias y recuerde vaya a votar. Bueno, tiene que hacerlo desde el teléfono. De hecho, a mí ya me ha llegado ya me ha llegado la el mensaje. Miren, se lo voy a colocar y aquí lo tienen. Aquí ustedes lo pueden ver. Ahí está. Ahí está el mensaje y dice en este enlace está tu papeleta la cual estará habilitada para que pueda votar el 19 de julio de las 7 de la mañana hasta las 5 p.m. Así que ahí lo tiene usted. Miren, ahorita me da error porque no son las 7 de la mañana en El Salvador todavía, pero los mensajes ya están enviados. Así que familia, muchísimas gracias por todo. Mi nombre es Marcelo Larín. Usted y yo somos la nueva revolución de El Salvador.